Es que me ha ganado Ojo Escúchame, esto empieza ya, ¿no? Te invito, me invitas, ¿qué haces? Tu casa, la mía, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, nos ponemos los dos a cuatro y ya está Chale, wey Una vez tú, una vez yo Ya, ¿en qué casa, wey? Te invitas, wey, ya que sé, invitas tú Vale, pues te invito Invítale, wey Invítalo Vale, pues Eh Es lo de batalla aérea Si, no, es aeronáutica La vas a lo la óptica, wey La aeronáutica es dentro de una ola Lo de la ola hecho es la batalla aérea Segundo, wey, pues da por aquí Pues dale, pues dale, pues dale Eh Yo que sé, vamos a darle aquí, yo que sé Mimamente La empresa se gastó en representación 1200 soles, eh, eh Por, en una cena A ver A ver, en la cena se suele gastar mucho Por el simple hecho de Si, por la A los que valen los compradores En la cena suele gastar, en las cenas de empresa Que vas a trabajar Si, si, si sé perfectamente que es una pasta pero Ah Eh Eh Eloy Dime ¿Dónde estás? No estoy contigo No O si ¿Te has pegado? Eh Si Pero Te hago Te hago Te hago parte, wey Ah, vale, voy, wey Véngase pa' acá Voy el mozula De todos modos, creo que como no está esta mujer No vamos a poder, eh No No No, esto Esto es lo de las bengalas Ah No, pero este es el jefe De la escuadrón Cada uno Puede ser Si por uno No, no, no Necesitamos Equipo Estamos de equipo Yo, yo voy metiendo gente por si acaso Debo hacer esto, ah, 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 hacer un seguimiento El que? Eh, no soy el capitán, dale tu Ve, no, 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 no somos suficientes Espérate Me invita a este hombre Ah, este hombre tiene un equipo Oh Vale Pues ha quedado buen día, no? Pues si, a ver, ahora si Este ha sido el t- ee, eh Te ha puesto a conmigo y sabe que me ha recordado ¿A quién? Al momento ¿Y tú que contestaste? Dale, wey Tu me disparas Sabes lo que hago yo? Este culo ¿Es en el mundo? Si Voy a contestarle Totalmente Cállese la verga No, no, no No le voy a contestar eso No le voy a contestar eso Yo le voy a decir un Por dos Buscamos Por dos Agente Bala Para Para nuestro Campamento También También Samas españoles ¡Ya puedo! Uno está buscando un campamento, tu eres inglés Bueno, venga va Me sirve también Si lo voy a reagrupar Me voy con ellos o se vienen con nosotros El capitán está llamando al equipo a aceptas Se ha unido alguien al grupo El ajuste está en la barricada wey No, por eso estoy ocupando Espérate que está hablando con un gringo que se quiere meter en un campamento Tírale, tírale, ataca, 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 ataca Ataca, ataca, ataca Y polla Le he echado del grupo Sí, active one Vale, voy a poner un activo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, dale, dale a la F Vale, escúchame Uno está viniendo Es nivel 13 pero se le quiere 13 13, mientras más me la mamá va a ver que C Esa es, en cuanto llegue aquí Agargar amistad Voy a tirarle a todos los gringos para que se hagan Felicidades a BravoFox por haber conseguido un meteoro rojo en una caja de suministros Ok Venga, door Vinicius Por debajo del nivel 20 Nooo ¿Dónde están? Estamos... ...de España El Venus no puede, ¿no? ¿Cómo? El Venus no puede porque es nivel 13, ¿no? Básicamente ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si mandamos a... ¿Y si mandamos a la mierda a este evento? Hasta que no tengamos nosotros un equipo de verdad Vale ¿Qué tengo el... El... El teclado en... ...colombiano o algo, tío? No es chiquito No, no, no... No te preocupes No podemos hablar... ...english Shhh... ...for... ...you Podemos piquear el inglés sin problema O sea que... ¿Podemos explicar? Jajaja Podemos spiquear el inglés... ...tot, bro Yo te lo piqueo, no te preocupes Exacto, bro Vamos cambiando cada vez más la terminología Bueno, pues nada, no hay nada que hacer aquí ...es que... ...got a new whip joint rip camp ...hijo de puta, tío ...que tienen esa mierda, tío Es que cuesta dinero real De puta... ¿Hay alguna cosa que me de eso, tío? Ehm... Porque sé que hay algo... ...competición de campamento ...competición de campamento ...competición de campamento ...competición de sanidad es militar ...debes ser jugadores por el equipo, tu puto madre A ver, lo que podrías hacer es, cada vez que te conectes... Podemos hacer esto, espérate. Me estoy yendo, ahora te invito. Y sigue lo que todo el día. ¿Qué estaba diciendo? Cada vez que te conectes. Ah, que mandase solicitud de reclutamiento. No sé cómo se hace. Esa es la misma, pero no te pones tu carro. A ver, ahora mismo no sé cómo se hará, ¿sabes? Podemos encontrar algo útil, pero cuidado. Pero... No, no estoy en ningún equipo. ¿Me la han mandado? No, que no me deja. Ah, bueno, claro, porque he iniciado una... Si estás en el equipo no me deja, pedazos de puto. No, no estoy en ningún equipo. Equipo objetivo, mola, la misma. Lo que estoy, lo que estoy hecha en una misión. Ah, no, pero lo que tal, güey, es para legitar al equipo, equipo. No campamento. O sea, el tema del estudiador. ¿Sí? Es para el equipo, no para el campo, no para el... Ah... Porque para el tema del campamento no... O sea, para el tema del campamento es este que tengas agregado o tal. Vale, pues spamea solicitud de realizar. Es lo que está haciendo, güey, spamear. ¿Quién quiere ser mi amigo? Mi amigo fiel. Puse la Grego, venga. Alvinus, la Grego, venga. Para el mundo. Puse la Grego, tú que como la crees que yo, a lo mejor me manda a la mierda. Vale, este, el Brave Fox, no. El Brave Fox también la Grego, venga. A ese, está, me he dado de gobernos. Hay uno que se llama Naruto. Es el primero, tírale, también. LOL, a mí, a tu falta de humor, ha hecho que ningún te atura, disculpas a este, no creo que es catalán. O, o, no sé qué es. Ahora, también tengo que decir, hay un montón de españoles, eh. No hay mucho. Yo voy a... La mitad de los españoles ya tienen... Es también. Claro, es que es lo que tenemos los españoles. En cuanto nos sentimos mínimamente solos, nos da ansiedad. Entonces, buscamos a otros españoles. Sigo hablando. Yo, yo soy una extraña excepción. ¿Sabes por qué? Yo es como, dale, podría buscar amigos. O podría, simplemente, tirar para adelante y ver qué pasa. Recompensa de semana, esa persona lo he hecho desde el 3. No hay... No hay que hacer... ¿No hay que hacer un dispositivo móvil para gestionar esto? Pero qué dispositivo móvil no lo entiendo. Recuerda que esto es un juego de móvil y PC Hay cosas que... No, hay... Es que hay una cosa... Es que... Es rollo lo típico de... Chale, diga por Facebook que tal, tal juego Que eso es típico de móvil No, seguramente... ¿Qué ha sonado? No sé Escuché algo feo Chale, diga algo feo Oh! En el grupo me ha aceptado tú Esa es, ¡ataca! ¡Ataca! Tú ve como si esto fuese... Como si esto fuese en Inter ¡Tírale! ¿Eres español o inglés? ¿Qué explicas? Ojo, otro también ¡Tírale, tírale! Are you... Are you... Punished... Or... English... El pobre... Julio... Or... El pobre... Es... El pobre... Ojo, otro... Un problema El... El pobre... El pobre... Bueno... Que trabaja un poco... Que trabaja un poco el chiquillo, sabes? Si, en plan de hoy, trabaja... ...puto... ...de la inglesa... Ah, el pie es ingles... Eh, eh, eh... ...yo soy... ...espanista... ...pero... Yo hablo en inglés muy bien Quiero que te inviten a mi comunidad Somos activos personas Me está dando un... 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 un saquito, eh Chale, me están diciendo que la voz de unos vaqueros ajustados ¿De cordelito? Ah, no, de cordelino Suena peor Puto drogadito de mierda ¿Qué no? ¿Qué me está diciendo? Puto drogadito de mierda ¿Qué no? Bueno, pues yo me hago unos vaqueros ajustados de cordelino No te preocupes, pero ¿Dónde? En tu mano No, ahí es donde tienen que ir Ahí es donde tienen que ir Oye, pues si no te pones un... si tú te metes un pantalón portuano, mal vamos, eh Chale, güey Es pa' tapar, ¿no? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Cualquier cosa No te preocupes Para lo que es tan 기억ante Venga, no te preocupes Es que tenemos que mantenerlo en estos baños Entonces... Te preocupes Porque no te preocupes Este es el árbol que tengo en el tesoro Chale, pero no tengo el mapa del tesoro conmigo ¿Pasa algo por no tener el mapa del tesoro conmigo? No sé Chale, güey, aquí hay un mapa Voy a empezar a agregar españoles ¡Español, que vea! ¡Español, que agrego! Voy a poner... aquí voy a poner una marca ¿Rolly habla en español? Pues Rolly, agregar amistad ¿Qué es el código de verificación? ¿Qué? Envía solicitud a toda la memoria A chupar A ti También Te agrego A la rusa También Al ruso Pues también Pues también De esto se preocupará el lodo del mañana Una caja de municiones que no me quedan Al ruso Al ruso A la ruso ¿Verdad? Vuelve al refugio y habla con Mayen Que no, que no, que yo quería hacer otra misión ¿Dónde coño? Tengo que... A ver, ¿será aquí? ¿En el banco de trabajo? ¿En la armadura? ¿Cuántos ordenes tácticos? No, güey ¿Dónde? Dale, pues yo tenía como tres jeringas mejoras Pues métetelas Vaqueros ajustados, aquí Es de nivel 20, pero bueno Puta la bot A ver, ¿qué te pasa? Me han descubierto por su culpa ¿Dónde mía? ¿Qué saco? Pues me voy a hacer estos vaqueros ajustados de cordelínio ¿O pasa nada? ¿Viste quién es? ¿Viste quién es? ¿Qué chungas? ¿Qué ves en mi casa? Es porque me lo piden misiones ¿Qué chungas? ¿Qué chungas? Sí ¿Qué? Ladrillo de arcilla Tengo arcilla y tengo... Con lo cual puedo hacer ladrillo, os digo yo Como que puedo hacer 70 Ok, tranquilo Ok, tranquilo Ok, tranquilo ¿Qué chunga una sonrisa Lo que puede hacer ladrillo, os digo yo ¿Qué chunga una sonrisa